Dios te bendiga Nicola, feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos años hasta que mi Señor venga y espero que sigas ejerciendo ese trabajo que mi Señor te ha dado en el pastorado. Dios te guarde junto con Disclamaría y adelante. Papi, doy gracias a Dios hoy por tu vida, espero que pases un feliz cumpleaños y que Dios cumpla cada anhelo de tu corazón. Te amo mucho. Besitos desde Venezuela. Muelita, te deseas feliz cumpleaños. Hola abuelo, feliz cumpleaños, que tengas muchos años más y que el Señor te bendiga y que hoy sueñes con los angelitos. Amén. Mi hermano Nicolás, Dios les bendiga, feliz cumpleaños, que cumpla muchos años, más llenos de vida, de salud, llenos de abundantes bendiciones. Deseo que este nuevo año que comienza, las bendiciones del cielo sean mucho mayor que las del año pasado. Lo amamos mucho, espero verlos pronto y abrazarlos. Saludos a todos. Papá, en este día tan especial, quiero desearte un feliz cumpleaños, que sea el Señor cumpliendo todos los anhelos de tu corazón. Pues aunque estamos lejos, sabemos que estás disfrutando, que estás junto a los hermanos de la iglesia. Y pues te enviamos abrazos, besos y esperamos juntarnos prontamente para poder celebrar juntos. Te amo mucho, pásala muy bien. Dios te bendiga. Un video para el abuelo que te dé cumpleaños. ¡Eso! ¡Eso! Hola mamá, quiero desearte un feliz cumpleaños de tu día, que la pases muy bien, junto a las personas que te rodean y a mi mamá. Espero que nos reúnamos pronto para que podamos compartir los futuros cumpleaños en familia. Un abrazo y un beso. Hola papá, quiero desearte un feliz cumpleaños. Deseo las mejores bendiciones del cielo para ti. Que Dios te continúe bendiciendo en cada paso que das. Que Dios te siga dando sabiduría y te siga guiando en los caminos del Señor. Deseo lo mejor y bueno, quiero decirte que te amo mucho y que bueno, a pesar de que estamos a la distancia, hoy celebramos tu cumpleaños desde acá. Y bueno, chao, hasta luego, que la pases muy bien. Papi, feliz cumpleaños número 63. Desde acá, desde España te mandamos muchos besos, cariños, abrazos. Seguimos confiando en Dios en que pronto vamos a poder celebrar un nuevo cumpleaños juntos. Te amamos muchísimo. Pedimos a Dios que como regalo te siga dando mucha más vida, muchísima salud. Y que siga siendo tan ejemplar como lo ha sido hasta ahora. Un hombre lleno de valores, de principios y de mucho amor. Que vela por su familia siempre y por su iglesia. Te amo muchísimo papi. Feliz día. Feliz cumpleaños. Te amamos mucho. Que la pases muy bien abuelito. Te amamos muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños abuelito! ¡Feliz cumpleaños abuelito! Un mundo de alegría. En esta fecha natal. Tus más íntimos amigos. Esta noche te acompaña. Te saludan y desean. Un mundo de felicidad. ¡Feliz cumpleaños abuelito! ¡Feliz cumpleaños abuelito! ¡Feliz cumpleaños abuelito! Un mundo de alegría. ¡Feliz cumpleaños abuelito! 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 ¡Feliz cumpleaños abuelito!